Y para mi Virgo, Virgo de la vida, Virgo del amor Oye Virgo tan precioso Tú, 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 tú Tú que me ves, mi querido virgoniano ¡Auch! Ay no, 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 les encanta el sexo Les encantan las emociones Pero ay no, eh, o sea, casi casi, o sea, qué vulgar Porque yo, o sea, como eres virgen Y eres así todo muy nice Y todo muy vicioso Ay luego a veces no te gusta que te digan tus cosas, corazón Pero a veces es bueno la crítica constructiva Déjese, déjese querer, déjese amar Ay, hay alguien que de verdad Puedes tener muchos conflictos con esa gente Por estarle dando tanta cuerda No le des tanta cuerda a la gente que no vale la pena Y emociones Y tú prometes y prometes Y cuando la metes ya se te olvidó lo que prometes Entonces por eso luego te metes en ellos que no te corresponden Entonces ya basta, basta De estar prometiendo, metiendo y sacando en las cosas que no valen la pena Me dice que rompes con la rutina Vas a saber que alguien fallece No cercano a ti, tranquilo No cercano a ti Toda la gente evoluciona todos los días Se nace, se muere, se renace, se reinventa Y vas a estar en estos primeros días del mes Todo muy contentillo, muy vicioso Renovándote, reinventando No te preocupes, ocupa tu tiempo en cosas que ya quieres quitarte del camino Porque luego eres como acumulador de ideas De cosas, de opiniones Aunque todo lo tienes muy ordenado y muy pulcro A veces puedes que tengas todo hecho un lío Que todo se te pierda Que todo aquí, que todo ya Cuidado, cuidado porque puedes estar muy distraído Iniciando el mes, ¿verdad? El mes de junio, ya a la mitad del año Estamos, que cerramos en un chistar, ¿verdad? Y al rato ya estamos en Jingumel, Jingumel, la, 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 la Entonces, dice que ya Empiezas a planear proyectos para el siguiente año Porque estamos a la mitad Contrando y anhelando cosas interesantes Pero vienen, este Oportunidades maravillosas Que dice que camarón que se duerme Pues se lo lleva la corriente Entonces tienes que tomar lo que tú quieres También compromiso Mucha fiesta, mucha pachanga Pero que también tú todo no lo puedes También tienes que descansar Tener tus relajamientos Tener tu tiempo para ti Tú primero, tú sigues Pero tampoco te desles Siendo verdad, bueno El de, el uyuyuyayayay De la colonia O del lugar Allá por mi pueblito Y por mi ranchito Dicen que los virgos Están en esta semana Como que muy contentos Y muy ingobernables Vas a estar estudiando Vas a estar leyendo Tienes que estar leyendo mucho Para no perder la conciencia Ni la opinión de la gente Tienes que estar muy actualizado Muy number one Así que pones En donde tú pones el ojo Pones la bala Vas a estar estudiando mucho La gente te admira Y te quiere Y te requiere Porque eres una persona Que se concentra mucho En las cosas Y en los detalles De la vida Vas a estar muy criticón O muy criticado La familia te quiere Tapapachaitanera Esa es tu fuerza Esa es tu power Siempre agradecido Y siempre muy jovial Dando una grata sonrisa A toda la gente Que está a tu alrededor Había estado de amargado Había estado de amargado Un poquito cansado Ahora sí que Ya los zancarranes Luego nos duelen Pero usted tiene que hacer Mucho deporte Estar muy contento Y no andar corriendo Contra corriente Porque usted quiere Innovar Y quiere ser el primero Y quiere hacerlo todo Ahora sí que te dicen Tiene todo logo Del zodiaco Pero a veces Que tu mano derecha No sepa lo que hace La mano izquierda Porque te puedes confundir Puedes estar en un chisme Que te puede llevar A arriesgar Hasta la chamba O hasta la salud Cuidado con eso Que ahí te ves más bonito Vienen muchas oportunidades Maravillosas para ti Buenos amigos Buenas alianzas Tienes que sumar Y no restar En esta semana Maravillosa Con nuevo inicio del mes Con saber que es lo que quiere Muy disciplinado Pero sobre todo Muy objetivo Y no criticando En esta sobranita Tan vicioso Tú, 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 tú Tú, tú que me ves Mi querido Virgo